Hola 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 Yo estoy aquí en medio Por coger esa bandera Por poner esa bandera Sí Te va por ahí representando Y te va dos días para enseñar con las rodillas Gracias. Gracias. Estamos todos uno, todos uno. Manisa, sé que te andas con nosotros. Si alguien me... Manda, venga, te vamos a mandar un poquito. Nada, ahora no hacemos la foto. Lo primero es felicitarte por este reto solidario para dar visibilidad a esta enfermedad, la leucemia infantil. Este reto al Andaluz, creo que se llama, ¿no? Y 400 kilómetros, te faltan 30 hasta llegar a Ere mañana. Agradecer a todos los que te acompañan en este caso desde la abierta hasta Arco, el Club de Aletismo Ciudad de Arco, a nuestros compañeros que nos han ayudado a hacer este delegado de Madridada, a Mayocet, delegada de Igualdad. Tenemos a Nieves, delegada de Salud, de Mayor, de Turismo. Y, bueno, yo que soy delegado de Puerto. Dar las gracias también, por supuesto, a los trabajadores del ayuntamiento que te han preparado el apentamiento, que te han preparado los líquidos sólidos. A Jorge, a Diego, a Télle, a todos, le voy a dar un aplauso. Que llevan toda mañana pendiente de que al menos tengáis, pues, esa tuita para que podáis hacer el recorrido. A Piel Negro, que viene de Almería también, que acercarse con nosotros, acercarse, acercarse. Carmen, también de Sevilla, acercarse, acercarse, todos aquí con nosotros, acercarse. ¿Me han acompañado todos? Pues, mira, Alejandro viene desde Roqueta, ciclista. Y después de Torre del Mar también tenemos a Titín. Tenemos después ya de que ha estado unido a esta etapa. Piel Negro, que estaba en la primera etapa y hoy estaba en el bosque, que me han quedado. No sé si es que han digante que yo. Y toda una sorpresa, la verdad. Pues nada, agradecerte, pues, este reto solidario. Y de que hayas pasado por Arco, pues, la verdad que el palato también es importante. No da, pues, esa visibilidad a esta enfermedad de los niños, que por desgracia, pues, cada vez hay más situaciones, ¿no? Te vamos a hacer entrega de unos detalles por parte de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Arco. Te la van a entregar una medallita. La camiseta, una medallita y un troféito. Bueno, pues, muchas gracias y fuerte abrazo. Y mañana nos veremos a las siete y media, que va a hacer la salida de la última etapa desde el Carrefour hasta Jerez. También la van a acompañar algunos compañeros, en este caso del Club Deportivo La Molinera. No sé si del Club de Arletismo también la van a acompañar. Y en Gédula también se le hará una pequeña recesión, bueno, para que tome sus líquidos sólidos. Y nada, lo que hemos dicho, que mucha suerte para mañana. Vanessa, queríamos, bueno, me habían pedido un minutito. La asociación de ACAMA se pusieron en contacto conmigo para que tuvieran eso, un segundito, que quieran comunicarte una cosa. ¿Vale? Así que... Hola, Vanessa. En primer lugar, agradecerte el reto que has organizado en favor de la lucha contra el oceme infantil. Nosotros, que somos enfermos de cáncer, sabemos lo que cuesta. Sabemos lo que es la lucha y sabemos lo que cuesta la investigación. Entonces, nosotros somos una persona muy solidaria. Lo son con nosotros. Y nosotros no podemos mirar hacia otro lado. Entonces, estamos aquí para apoyarte, para darte nuestro ánimo y para darte un donativo en nombre de nuestra asociación para que llegas adelante conectado con el chat. Muchas gracias a ti. La Fundación 1 en 13.000 está investigando muchísimo sobre cómo el deporte ayuda a estos pequeños guerreros a superar la enfermedad. Es muy importante para su sistema inmune, sobre todo también para mantenerse activos, motivados, para tener esos ratos con sus familiares tan importantes, una vez que están ahí adentro. Hay que pensar en ello y que todos... Yo siempre pienso y nosotros pensamos que el sol debería de brillar para todos por igual. Y no es justo que estos pequeños estén ahí en una habitación, cerrados, sin poder contactar con sus amigos. Y si podemos hacer algo y usar el deporte como forma de expresión, lo vamos a hacer hasta que nos dé la fuerza. O sea que vamos a seguir creando retos y todo. Nos vamos a hacer un poquito aquí para que nos hagan la foto. Gracias.